Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún las siento Ven, arráncame sus huellas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arráncame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arráncame estas penas Así no queda nada de ella Así no queda nada de ella cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún las siento Ven, arráncame sus huellas Aunque quede en carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arráncame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arráncame estas penas Así no queda nada de ella cuando estés conmigo Did y'all miss me? Who's the king? No, no Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas